Y pues hay que intentarlo, siempre soy de las personas que tienen experiencias nuevas, que les gusta probar cosas nuevas, porque pues al fin de cuentas no sabes que bueno te puede traer esas oportunidades. El gusto por el gimnasio nace aproximadamente hace unos cuatro años, yo regularmente me voy a enfocar más en clases de boxeo. Gracias por ver el video.